¿Qué pasa pues? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, estoy rayado porque estoy viendo cómo se va la... cómo estamos destrozando nuestro planeta, cómo el hábitat donde vivimos, donde viven nuestros animales, se desaparece, talamos árboles, destrozamos en general. No sabemos qué. La humanidad, como este hombre de aquí. Amigo, ¿puedes recoger esta lata, por favor? Yo te explico solamente. Nosotros, si cada uno de los habitantes de la Tierra hacemos lo mismo, que has hecho tú, ¿qué crees que le pasaría a la Tierra? Es eso. Gracias. De nada.